Pasamos de la natación al deporte rey. Por los lados del torneo Águila, hoy medirán fuerzas Cortulua ante su similar de Leones de Itagüí. Por la fecha 5 del grupo A, el partido se jugará a las 7 y media de la noche en el estadio 12 de octubre. Jaime Córdoba es uno de los jugadores experimentados y acostumbrados a jugar ese tipo de compromisos trascendentales para una institución como Cortulua. Habla la voz de la experiencia de cuanta relevancia tendrá su presencia dentro de la cancha. Estamos funcionando muy bien como equipo, a pesar de que es un grupo joven, muchachos han demostrado que tienen ya madurez, han asumido sus finales, pienso que es la primera para muchos de la mejor forma y eso lo deja a uno tranquilo y con fe de que podemos lograr el objetivo que es llegar a la final. Entonces ojalá que mañana pueda darle lo mejor a mis compañeros y que ellos sigan en ese gran nivel que traen para que podamos lograr los tres puntos. Hoy en día Cortulua tiene un juego vistoso, agradable y contundente que le permite ganar los compromisos de una forma amplia y cómoda. En los inicios de Mayer Candelo como estratega del elenco centro-vallecaucano, era criticado y puesto en duda su capacidad de dirigir la plantilla que hoy en día en los cuadrangulares finales es el más regular. La exigencia con la que trabajamos a diario aquí, este grupo sabe que no hemos ganado nada, por más de que hoy somos líderes y que hemos mejorado mucho, que venimos haciendo buenas presentaciones, sabemos que esto es de trabajo todos los días, que siempre hay cosas por mejorar. El Mayer la verdad que hay que quitarse el sombrero y en su primera experiencia nos está enseñando muchas cosas con el resto del cuerpo técnico, entonces todas esas cosas hacen que todo fluya y que hoy el grupo esté en este gran momento que uno siente, pues uno se siente con confianza dentro de la cancha. Cortuló aprovechará al máximo la ventaja que tiene sobre el Real Cartagena en el grupo A. En caso que hoy los dirigidos por Mayer Candelo consigan una victoria y el conjunto amurallado no sume de a tres puntos, el corazón del valle dirá presente en la gran final del primer semestre en el torneo de la B. ¡Gracias!